Señor, que no seamos sordos a tu voz. 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 Acá, por escaso, el Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la febrero en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque había visto mis ojos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz.